Música Estamos organizando charlas desde casa en este tiempo de confinamiento. La verdad es que así lo hacemos bastante más amigos. Animaros a todos a que os unáis a nuestro club. A los que os guste el mundo del campo y seáis apasionados como nosotros y a los que no conozcáis nada al respecto porque estoy segura de que vais a disfrutar, vais a convivir con muchísimas personas, vais a conocer veterinarios y ganaderos que tendrán con vosotros conversaciones muy interesantes y desearos que estéis todos bien, que el confinamiento no esté siendo muy duro y que tengáis mucha salud vosotros y vuestra selección.